Bienvenidos una vez más a IAM3STUV, mi nombre es Lucho Dávila y hoy les contaré qué 5 apps utilizo para mi proceso de fotografía analógica. También, quizá, deje una o 5 apps más al final. Gracias a Epidemic Sound por patrocinar este contenido. Hace algún tiempo, ya algún tiempo, hice un vídeo de 5 apps y páginas web que nos vienen muy bien al momento de planear, decidir cómo disparar, qué disparar, todo lo que viene a ser preparar y disparar nuestras fotografías. Y lo pueden ver aquí. Ahora que ha pasado algún tiempo y he pulido mucho más mi proceso o workflow de fotografía analógica, he decidido compartir con ustedes las 5 apps que utilizo casi siempre. Número 1, Light Meter. Evidentemente ya hemos hablado de métodos alternativos de cómo medir la luz, y si no, pueden verlo aquí también. Pienso que tener una app que sea un fotómetro, que además hay un montón de opciones, siempre es conveniente porque el teléfono lo tienes en la mano, así que siempre viene bien. Esta app tiene una versión gratuita, que es la que tengo yo, y me gusta y no me gusta porque... Me gusta porque te da la calidez de la luz que estás utilizando en Kelvin, pero tampoco me gusta porque si tú no fijas el diafragma, te pone que expongas el diafragma 512. Y no sé, llámeme ignorante, pero yo no conozco ningún objetivo que pueda cerrar al 512. Número 2, Reciprocity Timer. Para quienes disparamos gran formato o formato medio con cámaras de fuelle, como es la Mamilla RZ67 o la Arca Swiss o la Mamilla C30, Mamilla C33. Esta aplicación puede venir muy bien porque te ayuda a calcular el tiempo extra que necesitas de exposición cuando estás trabajando con una cámara con fuelle. En Mamilla es mucho más fácil porque tiene un gráfico en el lado lateral de la cámara. Aún así, esta app te lo pone mucho más fácil porque te deja elegir la película, la exposición, la distancia focal y la longitud del fuelle para saber con cuánto debes compensar tu exposición. La app es de pago, pero tiene dos niveles diferentes. Yo creo que tengo la versión más barata y de hecho me he quejado de aquello en algún vídeo. Número 3, Massive Depth Chart Timer. Ahora, entrando en el proceso de revelado, ya dejando el proceso de creación de imagen, bueno, de creación de imagen creo que es todo el proceso, pero dejando el proceso de hacer la foto, entrando al proceso de revelado. Esta app me parece genial. También es de pago, he pagado como 10 libras, pero creo que merece la pena. Hay una versión gratuita de la cual ya he hablado en el vídeo de cómo revelar blanco y negro y lo pueden ver aquí. Pero la versión gratuita es una página web que creo que es muy de los años 90, de principios del internet. En esta app lo bueno es que puedes configurar, personalizar y guardar tus fórmulas con tus tiempos. Y eso me parece genial porque solo das play y ya tienes los tiempos guardados para cuando, yo qué sé, por ejemplo, yo no revelo TMAX 400 muy seguido y se me olvidan los tiempos, pero los tengo ya guardados en la app. Como he dicho, la app es de pago, pero creo que es una buena inversión si estás pensando o si revelas blanco y negro en casa, porque la app es solo para blanco y negro. Luego, número cuatro, que viene muy bien si prefieres utilizar la versión gratuita de Massive Dev Chart en su página web, necesitas un timer. Y para eso está Dark Room Clock. Este es un timer gratuito que se puede personalizar y te funciona para blanco y negro y color porque puedes personalizar la cantidad de tiempos que necesitas. Es decir, yo qué sé, puedes personalizarlo para procesos push, para procesos pull. Y finalmente, cuando tienes tus negativos revelados y secos. Yo generalmente lo que hago para no escanear todo, porque me da un poco de pereza escanear todo el carrete, es utilizar la app Film Lab para previsualizar y convertir los negativos en positivos y ver cómo más o menos va a quedar mi imagen y si merece la pena escanear. Ya he hablado varias veces de mi proceso de escaneado y si quieren saber más, lo pueden ver. Como lo prometí desde Udán, dejaré algunas apps extra que no es que utilice siempre, pero algunas sí, otras no. Algunas sí, como es la siguiente. Cuando ya tengo mis imágenes digitalizadas y quiero compartirlas en redes sociales, generalmente las comparto en un reel. Para eso me viene genial la nueva app de Epidemic Sound, el sponsor de este video. Es una app muy simple y muy directa donde puedes encontrar la música que quieras muy fácilmente y dejaré un enlace en la descripción para que puedan gozar de un mes gratuito. Y además, no es solo un mes gratuito, es que pueden quedarse con la música que han utilizado durante ese mes sin compromiso. Bonus número 2. F-Stop. Para quienes quieren ir un poco más allá y quieren imprimir sus fotografías en laboratorio, esta app es genial porque te ayuda a calcular los tiempos con medio paso, un tercio y tres cuartos de paso más o menos que tienes que dar de exposición y te da convertido en segundos. Bonus número 3 y 4. De los mismos creadores de Massive Dev Chart, hay dos aplicaciones de pago, Darkroom Lab Timer y Darkroom Fórmulas. Como he dicho, son aplicaciones de pago. Lab Timer tiene tiempos, fórmulas para revelar blanco y negro, color y para imprimir. Así que creo que es muy compleja, muy completa. Y si estás en eso de imprimir, revelar blanco y negro, revelar color, todo al mismo tiempo, pues igual es algo que te compensa comprar. Mientras que Darkroom Fórmulas te da recetas de revelado. Así que igual, si estás inseguro de tus propias recetas, puedes echarle un ojo a esa app y probablemente te resolverá la vida así. Y el bonus final es un shoutout a la gente de Film Types, de quienes ya hablé en el primer vídeo, la primera versión de este vídeo. Porque me he dado cuenta que venden una guía de exposición. Es una guía descargable que creo que solo cuesta 2 dólares o 3 dólares. Y creo que merece la pena echarles un cable porque el proyecto es una brutalidad. Es el único sitio donde tú ingresas el nombre del carrete y te dan ejemplos de cómo se vería ese carrete antes de que lo compres. Así que me parece brutal. Dejaré el enlace a esa guía en la descripción. Esto ha sido todo por hoy, queridos amigos. Espero que hayan encontrado contenido de valor en este vídeo. Si es así, ya saben qué hacer. Pueden ver mi trabajo y todas las fotos que he hecho, que he revelado en los últimos días en mi cuenta de Instagram. I am 13. Pórtense bien, si se portan mal, me invitan. Nos vemos el jueves. Adiós.